V12 Russia Todos esos días que te beso Todos esos días en paraíso Lo pienso, pienso, pienso Todos esos días que te beso Todos esos días que te como Lo pienso, pienso, pienso Todas las cosas que yo quiero Tú lo tienes Tomándote fotos en el espejo Qué rico que vienes en el drop top Pa' que veas la ciudad Yo no te voy a mentir Esta es mi realidad Oh, baby Tú me das las ganas tenerte de espalda y nadie te lo haga como yo Dime cuándo prendemos Ella es una rosa pero quema otra flor Solo quiero de tu amor Baby, tú y yo lo vemos mejor No me canso, no No me canso, no Pensarte eso porque yo Todos esos días que te beso Todos esos días en paraíso Lo pienso, pienso, pienso Todos esos días que te beso Todos esos días que te como Lo pienso, pienso, pienso Lo pienso, pienso Lo pienso, pienso Tú te ves como XG Sin pijama no vamos a dormir Te ves mejor conmigo Te compro to' los botellos y hace casa, amigo En mi casa Se mueve to' la noche y hasta la mañana Champaña, naranja Ella es mi desayuno en la cama Pues la llevo pa' más de mi bitch Brincando mojita en el J-Ski Baby, tú estás lista pa' mí Desde que te vi yo decidí que yo Yo te voy a dar este amor Cuando estamos cerca hace calor No me canso, no De pensarte eso porque yo Todos esos días que te beso Todos esos días en paraíso Lo pienso, pienso, pienso Todos esos días que te beso Todos esos días que te como Lo pienso, pienso, pienso Lo pienso, pienso Lo pienso, pienso